Es importante dejar una reflexión inicial y aquí yo me quiero tomar la palabra unos breves minutos y por ahí me complementan. La industria de cobranza es una industria bastante compleja en el sentido de que jugamos con márgenes muy pequeños de utilidad respecto a la a los márgenes que se están manejando o sea el recupero judicial se puede ver como un vehículo para para la economía es como una forma de tener una suerte de diagnóstico de la salud crediticia de un país lo podemos ver también desde la arista de que es una solución o rehabilitación para el deudor o sea nosotros podemos hablar de la industria de cobranza desde muchas aristas distintas desde muchas visiones distintas y la que nos queremos enfocar hoy día es en la recuperación judicial la recuperación judicial como ustedes saben viene o decanta desde la cobranza prejuicial y estudios no cierto de distintos de distintas fuentes confluyen en señalar que más o menos un 85 por ciento de la deuda se recupera en la cobranza prejuicial por eso es muy importante que la cobranza prejuicial esté hecha de manera rápida eficiente tienen menores gastos claramente que la judicial o sea muchas ventajas respecto a la cobranza judicial pero no debemos olvidar que la cobranza judicial ese 15 por ciento alrededor dentro del funnel dentro del embudo que decanta finalmente en la cobranza judicial tenemos otra métrica que es muy importante y de hecho ayer me estaba juntando con un gerente de cobranza de una ft acá en chile y refrendó precisamente este punto el 85 por ciento de toda la recuperación judicial se produce dentro de los seis a un año desde que se presenta la demanda después de ese término uno llega como una suerte de de mochila de arrastre si se quiere de incobrabilidad que alrededor está en un 7 por ciento de la cartera es decir sabemos de antemano de que un 7 por ciento de la cartera que se va a poder recuperar pero hay un 85 por ciento que depende su éxito de qué tan rápido qué tan eficiente y con qué herramientas nosotros contamos en los primeros en las primeras etapas del juicio ya y por eso es tan importante hablar de que esta industria si bien hoy día opera con márgenes muy estrechos de utilidad para las empresas que se dedican a la cobranza que no solamente por el tema optimizar los costos para poder tener mayor utilidad en el resultado de una de estas de todas las empresas que participan sino que también es para poder maximizar el recupero para poder tener el mejor recupero posible de la forma más eficiente y de la forma más rápida aquí el proverbio no es cierto que que en eeuu se ocupa muchísimo es el primero que llega el primero que se sirve ya el primero que cobra el primero que cobra claramente que tiene una ventaja respecto a los demás porque el patrimonio del deudor como ustedes saben es acotado está limitado a los bienes que tiene o las que tengan en el futuro y claramente que el primero que llega va a tener muchísima ventaja respecto de el segundo y así entonces eso es un poco la reflexión a la que yo los quería dejar invitados y siento que esto es una buena forma de abrir la conversación así que ahora quiero partir con con matías hablemos un poco del contexto general en perú y actual de los servicios financieros ya estos últimos meses tú has estado bastante involucrado con negocios de servicios financieros en perú entonces aquí te ha tocado investigar el contexto de estas cuentas de estos clientes y la pregunta puntualmente que le quiero hacer matías es que has visto tú sobre la situación actual que vi en las distintas entidades relacionadas a la cobranza oye primero bueno muy buena la reflexión enrique hay muchos puntos que esperamos tocar y sobre todo relacionado a lo que este este conversatorio este webinar nos aboca que es la implementación de tecnología para ser mucho más eficiente en todo el tema del proceso de cobranza judicial ahora bien tú lo comentaste he estado bastante cercano a muchos negocios que en toda la industria de cobranza judicial dentro de perú y latinoamérica y me gustaría emplearme un poco no solamente hacerlo hacia el contexto de lo que está pasando en perú sino que también un contexto mucho más latinoamérica hoy día estamos en una situación de que estamos recién iniciando una salida con mejores indicadores por así decirlo porque todavía no son tan buenos sino que cada vez son un poco mejor respecto a la recuperación económica de cada uno de los países que están acá en esta situación veníamos de una pandemia que nos tocó muy fuerte y que a cada una de las personas que están finalmente que son parte del proceso de cobranza que son quienes finalmente tienen que ir a recuperar y a pagar también les han afectado y que por tanto tienen una afección directa a la misma cobranza ya sea de la parte prejudicial o judicial pero pero estamos recién saliendo de este golpe que nos tocó hace unos años y recién están empezando a tener indicadores en toda latinoamérica mejores respecto a la situación financiera y económica de cada uno de los países ahora esto ha traído efectivamente que hayan resultados bajos en comparación a lo que ha sido cinco años atrás hemos visto una caída muy importante en lo que son los términos de recuperación y el mismo tema de poder entender que esto viene abocado y van mejora y que cada vez se va a hacer mucho más marginal justamente como tú lo decías porque hay un proceso de cobranza prejudicial tiene judicial que se hace mucho más bajo es importante ver esa eficiencia que se puede llevar y además se suma a esto el contexto de que hoy día cada vez hay más competencia cada vez se están abriendo nuevas empresas que están yendo a buscar también cobranza cada vez se están creando nuevas instituciones nuevos sistemas financieros que también están haciendo mucho más competencia y que finalmente lo que hace es apuntar a un círculo reducido de personas en el fondo la cantidad de personas que van a adquirir crédito siempre va a ser la misma pero la cantidad de servicios financieros que van a ofrecer digamos algún tipo de instrumento a estas personas van a hacer cada vez más cada vez se va a hacer más difícil también poder llegar a cobrar a esas personas si es que uno no tiene las herramientas necesarias si uno no tiene los procesos eficientes al máximo entonces el contexto ahí está en hay que buscar la forma de a través de procesos de tecnología de gestión ser los mejores para justamente alinearnos a lo que decía enrique su reflexión tener un proceso rápido porque justamente y esto es algo que creo que todos concordamos y tema muy en boga que la recuperación tanto prejudicial como judicial está siendo cada vez más eficiente siempre cuando uno sea el primero en llegar y los tiempos de recuperación y los actores de recuperación son cada vez mejores en el corto plazo de hecho también hay otro cliente y otra persona que también está trabajando con nosotros nos comentaba de que si uno no logra llegar a notificar incluso a una persona durante el primer mes la probabilidad ya de que eso pase a ser un proceso que se va a mantener por el resto del tiempo es aumenta increíblemente entonces es ahí donde uno finalmente necesita herramientas que se implementan en los procesos que ya tenemos para poder hacer mucho mejor en el fondo hay un dicho muy clave muy claro pero uno va a llegar siempre al mismo resultado haciendo las mismas cosas y es ahí donde uno tiene que implementar nuevas pero pero hay que entender que cada vez se está haciendo mucho más difícil la cobranza y le voy a dar una última un último ejemplo pero pero es importante también la innovación respecto a esto y se lo pongo un ejemplo quizás no perú pero sí en panamá y hace poco se tuvieron que hacer nuevas campañas para ir a cobrar y es ahí donde surgen digamos como la innovación el concepto de innovación está en hacer las cosas distintas y justamente lo que nosotros lo queremos invitar a que ustedes implementen innovación en sus procesos y empezar a mostrarle finalmente con data cómo esto va avanzando y va impulsando la eficiencia y la recuperación de la cartera judicial muy de acuerdo con todo me quedé reflexionando también de que el problema que conlleva la ineficiencia del sistema de cobranza también abre una una puerta bastante peligrosa al crédito informal donde no es cierto los que pierden ahí son las personas los consumidores los los que piden los sujetos de crédito que piden a estos créditos y finalmente se tienen que ver expuestos a extorsión incluso no cierto tasas totalmente fuera de los límites de la ley entonces acá un poco la idea es aterrizar esto en la función social del crédito no sé si se puede hablar de eso pero me gusta ese concepto porque en verdad eh hablamos eh hablamos casi siempre desde el crédito pensando en los bancos y la reputación eh que tienen respecto no cierto a a a las personas eh que no siempre es la mejor pero se olviden que gracias al crédito eh especialmente acceso al crédito para consumidores y también acceso al crédito para eh las primas y las micro primas no cierto pequeñas y medianas empresas porque vamos a estar hablando más adelante de eso spoiler alert ya les diré un poco de para dónde vamos con eso eh así que muy bueno y eh y ahora quería eh pasarnos cierto a cristobal acá te quería pedir cristobal si puedes desarrollar un poco la idea eh de estos dolores clásicos que existen en la cobranza judicial a ver si podemos ver algunas eh algunas eh algunas reflexiones algunos insights que tú tengas respecto a la cobranza judicial y veamos un poco cuáles son los trade-offs que hay que hacer eso si no puedes contar un poco mira voy a intentar hacerla rey eh muy de acuerdo con el contexto que han dado hasta hasta este minuto porque es así hay estudios de todo tipo hay hay números que después podemos aportar con con qué porcentaje dentro de la cobranza los días eso podemos dejarlo para una segunda conversación eh pero es algo que está pasando es algo que está pasando aquí lo ya hasta altura cuántos cientos de asistentes que están participando lo lo tienen claro hay factores tanto endógenos como exógenos que aportan a el proceso de cobranza sea cada día eh no sé si más difícil pero sí requiere una operación más compleja más robusta quizá más que compleja más robusta y que eso hace que las personas sean cada vez más especialistas estén cada vez más capacitados pero después voy a tocar un tema que creo que va a aportar a ese tema como como bien dijiste antes Enrique el negocio de la cobranza judicial es un negocio de bajo margen eso ya creo que no hay duda de hecho hay mucho que queda bajo la alfombra a esta altura en el proceso de recuperación y no es casualidad que otros nombres que se le dé al proceso de cobranza judicial sea el de recuperación sea normalización porque lo que uno busca es mantenerla en cero trata de no perder tanto evidentemente sumar mucho en algo difícil dentro del proceso de cobranza entonces tratamos de mantenerlo lo más nivelado posible y acá justamente donde radica la importancia de ser lo más eficiente posible con los recursos que se tienen muchas veces los recursos no son infinitos entonces vamos a tener que ser lo más eficiente posible con lo que tenemos así como visto hemos visto con algunos clientes de la industria financiera con alguna empresa estudio o despachos de cobranza judicial que suelen tener prácticas especialmente en cobranza judicial no me meto en otros temas son prácticas que son bastante similares de unos con otros evidentemente es un organismo que cada uno tiene un rol dentro de la operación pero las prácticas son similares y eso implica que los dolores también son justamente muy común entre ellos tienen problemas similares y tienen que abordar la operación de manera similar cuáles son algunos dolores que hemos notado y terminando esto en un minuto más me gustaría que el mismo mismo asistente nos comente a su punto de vista son respecto primero a los tiempos se busca disminuir los tiempos hablamos de que el proceso de recuperación tiene que ser lo más rápido posible y eso aumenta la posibilidad de recuperación entonces si disminuimos los tiempos en procesos en la gestión de los procesos manuales tareas administrativas el hacer ese reporte tal día avisarle al jefe en qué estado se encuentran los procesos ya estamos ganando muchísimo segundo la disminución de las deudas que ya pasan a ser incobrables es un temazo de la cuando una deuda ya es incobrable todo el proceso el aparato el mecanismo que utilicé ya tampoco se perdió el hilo y ya pasa casi a otro equipo a esa altura y tercero y porque estamos aquí es para aumentar el nivel de recuperación de las de cobranza ese es un dolor eso es un síntoma eso es una necesidad que se tiene en esto y que después vamos a abordar de buena forma y que hemos notado a través del tiempo y que es algo que invita a una reflexión es que gran parte de los abogados las empresas de cobranza los que participan en todo este flujo hoy en día y después me gustaría conocer sus opiniones que manejan todo este proceso o este aparato con herramientas que quizás no son las más eficientes con un excel con un word con el cuaderno cosas así comparten información o realizan reportes en casi en un cuaderno en una pizarra y eso si bien como antes hablamos los recursos son limitados también eso implica que también limito mi techo si estoy utilizando ciertas tecnologías más anticuadas para hacer el proceso si va a ser un poco más anticuado que lo que podría hacer entonces aquí los asistentes felices si nos pueden comentar cuáles son sus dolores comunes en proceso de cobranza judicial división tiene sobre eso y también cuáles son los puntos de mejora y cree que hoy en día existen que los han tomado o que conocen de alguna otra persona o así solamente también un comentario y respecto a uno de los dolores principales que habla actual es el tema de la gestión manual esa misma gestión manual habla de que hoy día no se ha ejecutado ni se ha implementado tecnología los procesos y es increíble que hoy día también no se gestione mucha data en el fondo también hay un punto importante de un dolor clave que en el fondo hoy día gran parte de la gestión de la cobranza judicial se trabaja como una máquina una máquina que simplemente está y corre y avanza y simplemente operamos y operamos pero en ningún momento son o más bien son pocos los actores en la industria que hoy día están implementando estrategias y poder bajar bajar esa estrategia o basarla principalmente la data la lectura información por ejemplo hay un caso muy importante nosotros también lo empezamos mucho y que habla mucho en data pero el poder entender quiénes son por ejemplo si externalizamos los estudios externos con mejor recuperación ayuda inmediatamente a entender hacia qué nosotros deberíamos enfocar justamente la cartera a por ejemplo entender si es que el estudio a o b está tomando mayor o menor tiempo en ese sentido herramientas que uno diría que deberían ser primarias son herramientas que quizás no se implementan tanto y que muchas veces pasa justamente por este hecho que la cobranza judicial termina siendo algo se ve como tan marginal que no se implementa pero es importante entender que ese mismo marginal con una pequeña mejora puede terminar siendo algo con mejor eficiencia y puede empezar a traer mayor recuperación es ahí donde nosotros los invitamos también y donde está justamente el tema principal de conversación es qué tecnología y cómo aplicamos tecnología estos procesos para hacerlo mucho mejor pero principalmente eso como esa era mi reflexión muchas gracias Cristóbal gracias Matías muy buenas reflexiones que nos invitan a pensar un poco a cuestionarnos también como estamos haciendo las cosas hoy en día y queríamos aprovechar de abrir la conversación ahora de qué rol juega la tecnología en todo esto es más esto no estaba planeado pero voy a dar una pequeña licencia voy a compartir acá algo que creo que es súper relevante. Acá podemos ver, gracias a una app que se llama Casho, que ellos hicieron un estudio, y Casho nos muestra acá una encuesta que mide cómo ha sido el cambio cultural que ha tenido la industria de cobranza en los últimos años, y acá los datos matan relatos, es decir, acá pueden ser muchas las sensaciones que podemos tener, pero aquí tenemos una estadística, una fuente que nos permite revisar con datos duros cómo está hoy día la disposición, el ánimo de la industria de cobranza, y tenemos un 90% de las personas encurtadas consideran que las plataformas de recaudo disminuyen tiempo y recursos, ya horas bombes, respecto a la automatización de los procesos de cobranza. Luego, respecto al tema de la indispensabilidad, ¿no es cierto?, para la transformación digital o la inevitabilidad, yo le dije que es difícil esa palabra, ¿qué tan inevitable es tener que tomar acción respecto a la tecnologización? Y tenemos nuevamente un altísimo número, un 88% que considera que las plataformas de recaudo son indispensables para la transformación digital de su organización, y por último, ¿no es cierto?, tenemos acá el respecto al tema de la disminución de costos, que un 76% está de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, de acuerdo y todas las demás que se suman, consideran que las plataformas de recaudo disminuyen los costos de cobranza. Un poquito más abajo que tenemos aquí, las tendencias de los sistemas de recaudación, la gran mayoría nuevamente sí cree que la tecnología promoverá el aumento de los costos recaudados, el 96% también cree que un sistema amigable mejorará la fidelización de los clientes, un 96% también, por cierto, sí cree que la cobranza sistematizada tendrá mayor relevancia en el futuro, y un 85% sí cree que la atención en tiempo real será indispensable. Eso quiere decir de que con estos datos, ahora no voy a dejar de compartir, más adelante vamos a nuevamente compartir pantalla, tenemos, ¿no es cierto?, que toda la tecnología está centrada en ese punto, ¿ya?, y ahora te doy paso, Matías, para que puedas hablar de eficiencia. Sí, solamente un punto, porque entiendo que hay un comentario de Victoria, que comenta que algunos clientes aún tienen procesos internos que son muy arcaicos y que afectan luego el proceso interno de las empresas de cobranza para procesar esa gran cantidad de información y ser lo más efectivo posible para empezar el proceso de publicización. Ahora, creo que también es un dolor súper habitual, de hecho, es un contexto también latinoamericano que muchas veces las propias capitales o los centros principales, como los centros financieros, hay ciertas prácticas que son mucho más eficientes, pero cuando uno mira hacia afuera, a provincias, digamos, regiones, pasa que también hay un proceso arcaico. Es ahí donde también uno tiene que entender, y hoy día hay tecnologías que justamente acompañan y ayudan a poder hacer que esas informaciones que muchas veces vienen mal ordenadas, con baja calidad, se puedan también ir mejorando. Yo sé que hay una dependencia importante también del cliente respecto a la información, pero hoy hemos visto que también a través de información de las fuentes oficiales también, nosotros podemos apoyarnos respecto a eso y empezar a tomar como estadísticas y información para mejorar justamente como el proceso de cobranza. Pero sí es un gran dolor, Vicky, que también está muy ahí del tanto, pero todo apunta a que en los próximos años ya estas tecnologías estén siendo parte fundamental de nuestro trabajo, tanto en capitales como en provincias. De hecho, sin ir más lejos, hace cuatro años probablemente no todas las personas utilizaban este tipo de herramientas para hacer este webinar. Y hoy día, mírennos acá, en un webinar, nosotros comentándoles desde Santiago de Chile para poder hablar de la de la cobranza judicial en Perú. Bueno, felices también de poder hacer la segunda instancia también allá. Bueno, pero respecto a lo que me comentaba Enrique sobre el tema de la eficiencia, hay un punto importante y creo que ya lo hemos tocado bastante, pero hay que entender el concepto de la eficiencia como el mejorar las cosas que estamos trabajando con justamente aquí y las herramientas que nos permitan mejorar resultados indicadores KPI. De hecho, un punto importante, pero hay una reflexión de un ingeniero que trabajaba de la NASA. O sea, esta es una lectura que tuve hace mucho tiempo, ahora desde un texto que habla de innovación. Pero, si uno no tiene primero parametrizado o bien entendido cuáles son los KPIs esenciales que uno tiene bajo sus propios criterios, es difícil ser eficiente. Y es ahí justamente donde también lo bajo a la conversación y al comentario anterior que hacía. O sea, si hoy día nosotros no tenemos clara la data y qué cosas están fallando o qué cosas están siendo mejores, nosotros no podemos buscar eficiencia. Y es justamente allí un dolor y un punto que puede hacer un cambio radical finalmente en los resultados. Y te lo voy a poner un ejemplo un poco más concreto. Si por ejemplo yo fuera un corredor de 100 metros planos y yo no midiera los tiempos que estoy teniendo ni tampoco cuáles son los periodos que estoy haciendo mi entrenamiento, probablemente puede ser que corra más rápido una vez o cada cierto tiempo. Pero si yo no tengo claridad dónde tengo que enfocarme o cómo, por ejemplo, estoy mejorando cada entrenamiento superior al otro, difícilmente voy a llegar a un resultado esperado, sino que va a ser mucho más algo al azar o algo que va a ser destino. Va a ser una sensación. Entonces, es importante que si hablamos de eficiencia también tenemos que hablar de data e información, de tener todo muy ordenado, muy estructurado, para de una forma nosotros tener la facilidad de tomar aquello que necesitamos, mejorarlo y aquello que no necesitamos, desecharlo. Porque también pasa muchas veces que cuando hablamos de eficiencia tratamos de mejorar solamente. Pero la eficiencia también habla de desechar aquellas cosas que no están siendo útiles. De nuevo, hay muchos procesos probablemente que hoy día tecnologías pueden reemplazar. Vamos a un caso concreto. Hoy día la inteligencia artificial está siendo un factor preponderante en el contexto global de cómo ir haciendo trabajo mucho más rápido. Por ejemplo, la lectura de documentos. Hace poco también tuvimos la experiencia con Enrique, justamente, y lo comparto acá por un tema mucho más de cercanía, de que queríamos leer un libro, teníamos un resumen, y queríamos tener un resumen concreto. Y le pedimos justamente al chat GPT que por favor nos indicara cuál era el resumen y en una plana nos contara todo lo que necesitábamos. E increíblemente hizo un trabajo que nosotros nos hubiésemos demorado probablemente días. Lo hizo en minutos. Entonces, si hablamos de eficiencia, también tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de data y tenemos que hablar de KPI. Y es justamente eso también, de nuevo, otro punto importante que es clave empezar a implementar en los procesos propios de cobranza judicial, porque la cobranza judicial requiere de eficiencia. Es un proceso que requiere de una mejora. Y es ahí hacia donde finalmente nosotros nos enfocamos y apuntamos directo. Ah, pensando ahí, Matías, mientras estabas conversando y compartiendo con la audiencia estos datos claves de cómo es la transformación digital y cómo apoya en la gestión específicamente de lo que nos convocó hoy día, que es la industria de cobranza. Estaba reflexionando también con el tema de cómo la tecnología a veces nosotros la miramos como una amenaza. Somos resistentes al cambio en vez de adaptarnos, en vez de estar más flexibles con el tema. Y ahí la invitación a todos los que tienen miedo de que el cambio los deje afuera, la verdad es que el chat GPT o la inteligencia artificial no va a venir a reemplazar a los abogados o a ninguna persona que tenga algún rol donde la creatividad sea importante. Y en ese sentido, los que debiéramos de estar asustados son los que no sabemos ocupar esta herramienta. Porque si alguien me va a reemplazar, no va a ser la inteligencia artificial, va a ser alguien que sepa usarla. Eso. Yo les iba a contar súper breve, súper breve mi experiencia con Caja Piura. Yo tuve la oportunidad de estar con Caja Piura como Business Developer en mi cargo en Lemontech y tuve la responsabilidad de implementar esa cuenta. Así que aquí con total discreción respecto a los detalles, pero les voy a comentar que hace poco vi en InfoAe, de hecho, un reportaje respecto a la industria de cobranza específicamente de las cajas de ahorro y crédito, las cajas municipales. Y me llamó muchísimo la atención de que aparecían con pérdidas financieras importantes respecto al ejercicio del año pasado. Pero Caja Piura, vaya, no estaba en ese listado. Y hace sentido porque con la tecnología ellos lograron eficientar su proceso a tal punto en el cual, si bien para toda la industria fue un año no muy bueno, por decirlo en términos positivos, sin embargo, igualmente ellos lograron cerfear esa ola, ya de que no haya estado muy bueno el año respecto a la recuperación, económicamente tampoco, hubo, de hecho, en Perú hubo una contracción de la actividad económica de un 0,5% el año pasado. Entonces, estas herramientas tecnológicas con un escenario económico adverso son la receta para, por lo menos, poder seguir mostrando números azules. Sí, ya. Eso. Ahora, puntualmente quería darte el paso, Cristóbal, para que hablemos qué cosas has visto que pueden venir a apoyar sobre lo que hoy existe en la industria. O sea, qué cosas adicionales se podrían considerar para poder mejorar hoy día los procesos de cobrancia. Mira, un poco tocando los puntos de dolores que conversamos antes, hay algunos que se repiten constantemente. Disminución de tiempos, orden, fiabilidad de la información, ya sé. No por nada, pero en Lemontech llevamos bastantes años estudiando esto, no solo desarrollando como pollo sin cabeza. Estamos estudiando este tema, conversamos con los clientes continuamente. Eso es algo que creo que es lo más importante, crear o co-crear cosas. Y en eso nos dimos cuenta de que hay algo principal en cobranza judicial que se va repitiendo, que es tener muchísimos juicios entre manos, que son muy parecidos unos con otros, muy estandarizables. Y que la idea de tener que ir a revisar cada uno de las causas de los procesos judiciales y saber en qué estado se encuentra cada uno de ellos es una tarea de bajo valor agregado, que es de muchísimo tiempo útil que se está utilizando en eso. Y es decir, por ejemplo, el gerente me pregunta en qué está mi cartera en general a día de hoy. ¿Cuál sería la respuesta? Voy a mi Excel, o lo que yo tenga, y voy revisando y digo, perfecto, esto me lo sé, pero esto no es tan actualizado. Tengo que ir al abogado externo y preguntarle, oye, ¿me puedes actualizar? Sí, dos días más te actualizo. ¿Se da cuenta el tiempo que estamos utilizando en esto en solamente ir a hablar este tema? Vaya a tener el resultado y que sea fiable es otro tema. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué...? Voy a dar un pequeño spoiler de lo que se viene. Finalmente, hemos visto que con tecnología podemos ir a revisar las resoluciones, tomar algunos datos claves que aparezcan ahí y a partir de eso identificar hitos críticos dentro del proceso de cobranza judicial en Perú. Implica que yo puedo saber desde ya, tomo mil juicios, cien, da lo mismo. Como no tengo dos, solamente dos o tres juicios, tengo que hacer algo a mayor escala. Tengo mil juicios, yo puedo saber todos los días con exactitud en qué etapa o hito crítico se encuentran todos ellos. Y después de eso, si quiero transportarlo en un reporte o algo así, bienvenido. Bueno, a día de hoy, ¿cómo se llama esto? Nosotros tenemos una estructura vital que es Case Tracking, que ahí algunos lo conocen o lo pueden utilizar, que es un sistema que está conectado al Poder Judicial en Perú. Y agregamos esta tecnología y lo que hace es clasificar. Y yo creo que aquí no hay nadie que sepa más de Case Classify, su nombre, que el mismo Enrique. Te devuelvo el pase, Genio Díaz. Muchas gracias. Sí, bueno. Entendemos de que la data pruda que obtenemos hoy día, que jalamos del Poder Judicial, extraemos esa data, la llevamos a Case Tracking. Pero en el mundo de la cobranza y en el segmento masivo, que es el que nos convoca, tenemos el problema de que no tenemos tiempo para revisar en el detalle toda la información que nosotros tenemos. Es data, pero no es información, porque la información nos permite tomar decisiones estratégicas. Entonces, ¿cómo convertimos toda esta data en información? Es a través de un proceso. Ese proceso hoy día nosotros le llamamos Case Classified, que es clasificación de los casos. ¿No es cierto? Traducido literalmente al español. Y eso nos permite poder sumarle esta capa de inteligencia. Y llevamos la data a información, que sí nos permite trazar un camino, que sí nos permite tener un foco, tener un sentido respecto a las decisiones que se toman y a poder mover las palancas necesarias en la gestión, que te van a permitir cambiar el resultado. Hablamos de que, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo siempre lo mismo. Y también complementando lo que decía Matías más hace unos minutos atrás, tenemos el tema de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, acá la invitación es que Case Tracking te va a ayudar a medir. Y ahí tenemos esta capa adicional de información que nos va a tomar, que nos va a ayudar en la toma de decisiones estratégicas. Y, si me lo permiten, voy a presentar pantalla y veamos de qué se trata. Ok. Solamente hay un punto, y para que también sea súper claro, porque justamente en los comentarios ahí, Benzo nos hizo la pregunta, y para dejarlo súper bajo contexto, que consulta de lo que estábamos conversando justamente, que es para cobranza judicial, y sea muy claro, ojalá Enrique, la diferencia que existe entre esta herramienta y Case Tracking. En el fondo, yo sé que vas a apuntar a eso, pero para que también sea bastante evidente esa diferenciación. Acá, a los que no han visto la plataforma, les presento Case Tracking. Case Tracking es un sistema de control de gestión de carteras judiciales. Una de las virtudes que tiene, no la única, es el hecho de que se conecta directamente a usted al Poder Judicial, en este caso, al SEC, al INDECOPI, y otros tribunales, ¿no es cierto?, del país, y no solamente en Perú, sino que también en Chile, Ecuador, Colombia, México, etc. Y, desde ese punto, nosotros automatizamos la extracción de la data. Pero, insisto en el punto de que la data no es útil por sí sola, necesita una capa adicional de sistematización, de control, y toda esa inteligencia que se le agrega a la data en crudo, se llama información. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo nosotros transformamos data en información, que nos va a permitir hacer toma de decisiones estratégicas. Acá, tengo el listado de los procesos en un ambiente demo. Yo voy a abrir aquí los filtros avanzados. Me voy a ir a la sección de datos de los movimientos, que es donde esto funciona. Y tenemos, lo que aquí ya, para hacer la diferencia, esto ya es Case Classified. O sea, acá, el tema de las clasificaciones lo podemos ver aquí. Y las clasificaciones, yo puedo seleccionar una clasificación, en este momento hice un filtro con la clasificación priorizada, que no es lo mismo que el concepto de última clasificación. Ahí les voy a explicar un poco la diferencia. Y por qué las separamos también, tiene un sentido. Y colocamos, ¿no es cierto?, la capa de, o la clasificación de sentencia a favor del ejecutante. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Es que la somilla en el poder judicial, la glosa, la somilla, el acto, ¿no es cierto?, no tiene la descripción completa de si una sentencia es a favor, en contra o en parte del ejecutante. Y eso, créanme que para un juicio no es un problema, porque me meto y lo puedo revisar. Pero cuando estamos hablando de miles de juicios, ya no es viable tener una persona revisando todos los documentos y toda la información, ¿no es cierto?, que tenemos en estos juicios y necesitamos de una herramienta como Case Classified que hace esa revisión por nosotros. Acá les quiero comentar de que el intervalo de confianza, es decir, ¿qué tan confiable es este sistema?, es exactamente lo mismo que lo hiciera un humano, ¿ya? O sea, ningún sistema es infalible, eso es súper importante decirlo, hay que ser responsable en ese sentido. Pero la gracia que tiene Case Classified es que no se toma vacaciones, no se refiría, no toma licencia médica. Entonces, tenemos un sistema que es reliant, como se dice, ¿no es cierto?, confiable, que va a estar ahí todos los días haciendo esta revisión por nosotros. Dicho eso, acá tenemos, ¿no es cierto?, la sentencia a favor del ejecutante y vamos a revisar un caso en particular. Vamos a abrir este caso de acá y podemos ver, ¿no es cierto?, que esto sigue siendo Case Tracking, pero aquí ya vemos el motor de Case Classified haciendo de las zonas, ¿ya? Tenemos la última clasificación que es, se concede la apelación, aquí apelaron de la sentencia, y tenemos la clasificación priorizada que es sentencia a favor del ejecutante. Y aquí es donde podemos ver, efectivamente, la diferencia entre una y la otra. Porque si yo estuviera revisando solamente las últimas clasificaciones, estaría viendo el consentido de la sentencia, que es decir, cuando ya pasó el plazo legal para poder apelarle y no se hizo, y la sentencia está firme y ejecutoría, tenemos también la apelación misma, que es un acto posterior. Ya entonces, la gracia de tener esta doble clasificación, si se quiere, la última con la priorizada me permite, entonces está revisando de manera separada lo que es la clasificación más importante, que en este caso yo la defino, y eso también se los digo desde ya, que es configurable por cada cliente. O sea, cada ambiente tiene su propia configuración de priorización. Ustedes deciden qué es lo más prioritario para ustedes, en este caso es la sentencia, y independiente de las clasificaciones que ocurran posteriormente, siempre vamos a tener la sentencia como una clasificación priorizada, que nos va a permitir en un solo filtro, en un solo reporte, mirar cómo está la salud de la cartera respecto a ese hito. Podría ser con la notificación también, ese es otro caso, otro ejemplo en el cual podríamos realizar si una causa está, o si un proceso, bien digo, está notificado o no, ya, independiente de lo que ocurra después. Y acá, para que crean que esto es televisión en vivo y en directo, vamos a pinchar acá en la clasificación priorizada. Dando un segundo. ¿Cómo está? Ah, ahí sí. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, filtrado la clasificación, vemos, ¿no es cierto?, la sentencia, y si yo reviso la resolución que está acá, podemos ver en la parte resolutiva que se falla declarando fundada la demanda. Es decir, nosotros ingresamos al documento y con distintas técnicas, expresiones regulares, inteligencia artificial, vamos analizando esta información y la vamos clasificando. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros podamos generar reportes que nos permitan mezclar la data, que es data del negocio, como la cuantía, como el abogado responsable, como la zona, la provincia, etc. Y eso mezclarlo, ¿no es cierto?, con indicadores que son propiamente judiciales, como si está notificado o no, respecto a la sentencia, respecto también a los macroestados, que son agrupaciones de clasificaciones que también se pueden automatizar y se pueden implementar en los ambientes. O sea, acá vemos en este ambiente de demo que tenemos algunos filtros, uno de abogado, otro de fecha de creación, podría ser cualquier otro filtro, estos dashboards o paneles de control son 100% personalizables y los podemos dejar como ustedes lo necesitan. Vemos grandes números e indicadores de la salud de la cartera en ese momento, algunos gráficos que nos permiten, por ejemplo, verlos por estado interno, por área, etc. Tenemos procesos por abogados, tareas por abogados, o sea, tenemos todo un indicador rápido de alto nivel para poder estar revisando todos los procesos judiciales. Y por último, algo bien interesante es, luego de identificar todo lo que está fuera de los SLA, todo lo que está fuera de plazo, todo lo que está crítico para gestionar, tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener acá un listado que me va a permitir revisar esto en mayor detalle. Entonces, ¿seguimos con el Excel? Sí, pero es un Excel inteligente porque viene hecho primero con los filtros que se necesitan para poder identificar dónde están los dolores, dónde están los embudos y con eso poder ir avanzando. Eso. No sé si es que alguien más quiere complementarme respecto a este punto. Al final conocer la opinión de los participantes. Ah, también. Bueno, Francisco ahí que está en la producción, detrás de cámara le pregunto, ¿tenemos alguna pregunta o algo? Sí. Sí, hay un comentario que se nos había pasado anterior de Melissa, pero que habla de otro tema que ella habla de que la implementación y o la mejora de las herramientas y tales, de la mano de la capacitación del personal para luz y atención de estas. Y es verdad, es totalmente cierto. O sea, tiene que estar alineada la capacitación completamente a todas las personas que lo van a usar. Pero también nos tomamos de un punto de un comentario que hizo Enrique anteriormente, es que si es que uno no se capacita y uno no pone atención también a estas cosas, finalmente esas van a ser las personas que van a ser reemplazadas. Y en un mundo tan competitivo como está siendo este, es necesario también uno buscar la forma de capacitarse y poner mucha atención a esto. Yo en lo particular sé de primera fuente que uno, o como empresa digamos, siempre trata de entregar la mayor cantidad de herramientas posibles, tanto a quienes van a ser los primarios en usar como también a actores secundarios. Pero, de nuevo, todo apunta que en el próximo plazo la gente ya va a tener que capacitarse en este tipo de herramientas. Así que nada, esperamos que ahí también se entienda el punto y que sea así de clave que son también las personas las que tienen que tener la responsabilidad de aprender a usar este tipo de herramientas. Claro, y dentro de nuestra preocupación de entender el mundo legal como algo moderno y justo, es que en el proceso de captación de necesidades también tenemos el proceso de la implementación, y la entendemos no como algo ajeno a cada una de las personas que contrata este servicio y así, sino que, aquí tenemos uno de los especialistas justamente, se mete en el proceso, se mete en la operación, conversa con las personas del área legal, con el área de operaciones, con el área de finanzas eventualmente que esté conectado, y se le enseña la utilización del sistema conforme a lo que ellos necesitan teniendo esto como base. Por lo tanto, no es solo te dejo abandonado con tal sistema, sino que es te dejo con el sistema y te enseño cómo usarlo y continuamente te voy enseñando cómo seguir utilizando cosas que te sean de valor. Enrique, ¿cómo? Mira, la verdad es que estaba revisando acá, pero no hay mayores consultas. Hay comentarios acá que yo veo en el chat. Así que creo que ya, en honor al tiempo, vamos a ir dando términos y finalizando esta sesión. Bueno, espero de corazón que haya sido altísimo valor para los asistentes que hayan movido un poco sus cuestionamientos, ¿no es cierto?, respecto a cómo están haciendo hoy día las cosas y se lo cuestionen. Es importante salir un poco de la comodidad, de la costumbre de hacer siempre lo mismo, de la misma forma. Créanme, si ustedes quieren, buscan y tienen hambre de resultados distintos, no nos podemos quedar haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Todo cambio es difícil, no es sencillo, ¿no es cierto?, especialmente los cambios tecnológicos implican la cuestión del cambio de cultura, ¿no es cierto?, organizacional importante. En ese sentido, yo quiero darles la tranquilidad que nuestros procesos de implementación en Lemon Tape son 360, son integrales, y nosotros nos preocupamos no solamente de entregarles la herramienta y que te vaya bien, sino que, al contrario, nosotros tenemos un equipo de soporte, de postventa, de implementación, que una vez que acá mis compañeros cierran un nuevo negocio, nosotros ya los consideramos como partners estratégicos de nuestros clientes, no solamente como un proveedor de servicios, y en ese sentido la invitación está hecha a que podamos construir juntos la mejora y la eficiencia de los procesos judiciales que ustedes tienen a cargo. Ya, así que llegamos al final de este conversatorio, chicos. Y muchísimas gracias, Roberto, por haber sido parte de éste y por todas las preguntas que nos hicieron, por la participación también del público. Muchas gracias, también al equipo de Leon Optec, y obviamente a Matías, a Cristóbal, a Francisco, a Luciana que está allá de nuestro equipo de marketing en Perú, nuestra corresponsal en el terreno. Así que, muy agradecido. Creo que aquí algo me estaba comentando la Luciana por interno. ¿Sí? Ah, mira, aquí nos llega un comentario. La tecnología, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho, pero como nos enfrentamos a la creciente delincuencia, teniendo en cuenta el que llega primero el que cobra, debemos tener en cuenta como riesgo de no cobranza. Interesante reflexión, justamente en un punto estuvimos hablando de eso. Ahí, gracias Margarita por la pregunta, o el comentario, mejor dicho. Y, efectivamente, estamos hablando de que la poca eficiencia del sistema abre la puerta para que se meta, ¿no es cierto?, el crédito informal. Y, con todo el riesgo que ello conlleva, claramente estas bandas no actúan solas, son bandas organizadas que tienen bastante músculo detrás, si se entiende a lo que voy. Y músculo no organizacional, músculo literalmente músculo. Así que, obviamente que eso es un riesgo, estamos súper conscientes de ello, y también esa es la responsabilidad social que nosotros tenemos como empresa de poder apoyar a que la industria de cobranza sea más eficiente. Cosa de que, y aquí está una reflexión final que no se le había comentado, pero me nació del alma, así que voy a tomarme este minuto de confianza. Para decirles que yo, personalmente, creo que la eficiencia, obviamente que trae lo obvio, que es mejores resultados para la empresa de cobranza. Pero la externalidad positiva que esto tiene para la sociedad es innegable, no la podemos sorrayar. ¿Por qué? Porque el hecho de que los procesos de cobranza sean mucho más eficientes va a generar de que la posición entre el deudor y el acreedor se acerca. Entonces, cuando yo necesito, estoy agobiado por una deuda, y aquí los deudores no son todos delincuentes, para no generalizar. Hay algunos que claramente van de institución a institución haciendo la bicicleta, pidiendo crédito y todo, y de eso no nos vamos a librar nunca. Pero la gran mayoría de las personas lo único que quieren es poder rehabilitarse, poder volver a ser sujeto de crédito. Como bien dijiste Matías al principio, no cambia la cantidad de personas que nosotros tenemos como clientes, como sujetos de crédito. Entonces, es nuestra responsabilidad como empresa de cobranza hacer que el proceso sea lo más humano posible, con el menor costo posible, cosa de que eventualmente una conciliación o una normalización voluntaria de la deuda sea posible y no tener que llegar a la judicialización, etcétera, etcétera. Eso. Así que, muchas gracias por todo, nos vemos en un próximo capítulo de esta serie de webinars que nosotros vamos a estarles entregando en el futuro. Soy Enrique Escala, mucho gusto, que tengan un excelente día. Chao, chao. Creo que los pobres.